No lo hemos pasado bien, ¿no? Con el cuestionario al delantero del Paterna Reyes, no os perdáis su canción y su coreografía, vamos a conocerlo un poquito mejor en nuestro cuestionario. Gerardo Jiménez Reyes, nacido en Madrid el 23 de junio del 88, es el protagonista de nuestro cuestionario de hoy. Reyes llegó este año al Paterna y se ha convertido en uno de los máximos goleadores del grupo 6 de tercera división. Este killer de las áreas ha marcado goles también para el Catarroja, el Burgasat, Arroyo de la Luz y La Roda. Vive en La Cañada, está soltero y tiene la suerte de dedicarse al fútbol. Además de jugar en el Paterna, entrena a los niños del Burgasat y del Colegio Alemán. De pequeño, ¿qué querías ser? Futbolista. ¿Cuál ha sido tu mejor partido? El de este año contra el Utiel, que metí tres goles en 45 minutos. ¿El mejor jugador con el que hayas jugado? Con Montoro, que ahora mismo juega en el Recreativo de Vuelva. ¿Y el mejor campo en el que has jugado? En el Estadio Romano de Mérida. ¿Alguna manía antes o después de los partidos? Antes, justamente, entrar con el pie derecho y seantiguarme. ¿Aparte del fútbol, qué otras aficiones tienes? El pádel y, sobre todo, tatuarme. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Las manos. ¿Qué melodía llevas en el móvil? El típico sonido del teléfono viejo. ¿Cuál es la canción que más te gusta? La de este año en el vestuario del Paterna, la de Fórmula Abierta. Cántanos un poco, venga. Claro que sí, va para ti, Cáceres. La de más, te quiero y quiero más de lo que tú me das. Regálame un beso y no te arrepentirás. Te quiero y quiero más de lo que tú me das. Regálame un beso y no te arrepentirás. Va para ti, Cáceres. Te quiero. ¿Qué tiene tu equipo que no tengan los demás? Un gran capitán y, sobre todo, un gran vestuario. ¿Qué es lo que más te gusta de tu entrenador? Que, por lo tanto, no dice todas las cosas a la cara. ¿Equipo con el que te gustaría jugar o haber jugado? En el Real Madrid, por supuesto. ¿Cuál es tu mejor cualidad como futbolista? El remate de cabeza. ¿Y como persona? Pues ser abierto y amigo de los amigos. Acaba la frase. El fútbol regional es... Perfecto. Último grito, ¿eh? Último hit en el vestuario del Paterna. Qué fenómeno. Y se lo dedica a Cáceres. Esa fue de las verbenas de hace seis años, lo menos. Pero bueno. Pues se lo pasan muy bien. Por lo visto en el vestuario del Paterna, le agradecemos a Reyes que haya colaborado con nosotros. Un crack. Reyes, el futbolista del Paterna.